Atención con el chino Luna, atención con Paparato, el centro profundo viene contra el cabezazo de Luna, Martínez gol, gol, de Tigre, en el arranque del partido apareció Castillo. Castaño, el correr de Leone, Luna que la bajó y Castaño al lado del palo para clavar el primer grito, ruge el matador de victoria por Castaño. El envío de Morales, el centro de cachete, carga Mario, cabezazo, Luna, gol, 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 gol. ¡Tigre! ¡El chino! Carlos Luna ¡24 minutos del segundo tiempo! Todos lo abrazan Se abraza con Castaño Que fue el que le bajó la pelota Festeja Robarrena Ruge el Tigre en victoria El matador con el chino Luna Tigre 2 San Martín y San Juan 0 Si había un jugador que había buscado el gol Y que lo merecía por lo que se entregó en el partido Era el chino Luna Y aquí finalmente tiene su premio No le saca los ojos a la pelota La espera y en el momento exacto salta A cambiarle absolutamente el recorrido Para que Fossernich quede manoteando el aire Había mejorado San Martín en el segundo tiempo Pero aquí Tigre es efectivo y estira la distancia El centro viene contra el área ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Escobar! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! ¡Qué cabezazo Matías! ¡Tremendo cabezazo de Matías Escobar! A los 31 minutos del segundo tiempo Escobar liquida el pleito por Matías de cabeza Tigre 3 San Martín de San Juan 0 Es perfecto el movimiento de Escobar Va a la búsqueda de la pelota Lo suelta Penko Y Escobar se encuentra con la pelota en el momento exacto En el punto más alto de su salto Y le da mucha potencia Con un giro de cuello abajo Nada que hacer para Fossernich Gran gol de Tigre Y con esto ya creo que sí Termina de abrochar el paquete Ahora gana 3 a 0 el de victoria Y en su tercer partido con la camiseta del matador El primer gol para Matías Escobar A orden va Caprari Caprari ¡Gol! ¡Gol! De San Martín de San Juan Lo hizo Gastón Caprari de penal En el epílogo del partido